Hola, en el video de hoy te voy a enseñar a hacer papel mágico que cambia de color Lo primero que vamos a hacer es colorear una hoja con diferentes colores Una vez que ya hayamos terminado vamos a cubrir nuestra hoja con cinta transparente También podemos utilizar papel transparente pero en este caso yo no tengo Ahora voy a recortar los pedazos sobresalientes de cinta adhesiva Y le voy a poner otro trozo de cinta al papel Ahora que nuestro papel está cubierto vamos a pintarlo con dos capas de pintura negra Te recomiendo usar una esponja ya que es mucho más fácil pintar con una que con un pincel Ahora que nuestro papel ya está seco vamos a echarle una segunda capa de pintura Ahora hemos terminado con nuestro papel mágico y vamos a necesitar un objeto puntiagudo para escribir Por ejemplo yo voy a estar utilizando la punta de un tenedor Y bueno así es como ha quedado nuestro papel mágico ¡Suscríbete al canal!